Se levanta con usted y bajo la ducha canta Qué fácil resulta el día con carta franca Carta franca se viste, paga el almuerzo y una TV Compra un juguete, mira la hora y se toma un té Regala flores, concreta un viaje y carga nada en su coche Termina el día y carta franca se compra un libro para la noche Con carta franca es otra vida